Música 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 ¡Sardar, ¡cuál pijol! ¡Darnar, ¡darnar! ¡Bas! ¡Está bien, está bien! ¡Dicado ya! ¡Oh, sardar, ¡está bien! ¡Okey, ok! ¡Bantul, ¡bantul! ¡Abina, Sardar, ¡buna aquí! ¡Kabi! ¡Vamos alpus! ¡àpota, marcha! ¡Apucha! ¡No! ¡Berapостasển a división, ab agora! ¡ correcto! ¡No! ¡ favouritan fotos! ¡Bare bonito, Teatro! ¡Bueno viajante! ¡Bueno! ¡Bueno viajate de...! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!